Desde que llegaste no paro de pensarte Porque tu voz me hace bien Aunque me frustra no despertarme a tu lado Te escribí esto por si te has olvidado Que cuando vos no estás Yo te extraño todavía más Yo te amo en verdad Y espero que nunca dudes de eso Yo te prometí que iba a estar para vos Y todo lo que pueda darte te lo doy Por más simple que sea como esta canción Salió del corazón Porque sé que vas a estar Y algún día nos vamos a ir Para disfrutarnos más Y el resto de la vida poder vivir Porque sé que vas a estar Y algún día nos vamos a ir Para disfrutarnos más El resto de la vida poder vivir Y sabes que cuesta encontrar una persona como vos Que te deje el calor Porque cuando me abraza siento la presión Y el amor de que estoy en el lugar correcto Lo siento Pero me frustra no tenerte acá Cuando quiero Te necesito Soy el único que sabe que Porque sé que vas a estar Y algún día nos vamos a ir Para disfrutarnos más Y el resto de la vida poder vivir No, no, no No No, no No, no 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 Gracias por ver el video.